¡Sanir apagando servicios con un mejor amiga! ¡Volver! ¡Continue el trabajo! ¡Sanir apagando servicios con un mejor amigo! 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 ¡Sanir apagando servicios! ¡Sanir apagando servicios con un mejor amigo! 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 R15 o con un galil o cualquiera escopeta matapavas que se asustaría y se haría popo en los calzones. En Bogotá. Así es como la Fiscalía reunió todo el material probatorio para capturar a tres ratas. De la banda de apartamenteros que robaban en los comercios, en los sectores de Santa Bárbara, La Calleja, Santa Ana, en Usaquén, Calle Alta, Nueva Marsella, Mandalay y New York en las localidades de Kennedy. Ratas que fueron capturados porque llevaban muchos delitos encima. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya no te vas a decir de vacantes! ¡Loto, ando, malo, loto! En Ocaña. Así fue, con un tarro lleno de marihuana entre la matacha. Este tarro azul lo llevaba una mujer que pretendía entrarle marihuana a la cárcel o al calabozo de uno de los presos que estaba retenido por ser tremendo rapa y expendedor. Esta es la vieja. Y ahora nos va a hablar más adelante el comandante de la policía. Pero uno no se explica cómo un tarro tan grande se lo debe meter entre esa matacha. Es una vieja matachona. En la avenida Acapulco de Girón, este par de vagres ratas de 19 y 21 años atracaron con otro rata de 37 años a un taxista. Pero cuando creían que tenían coronado todo el atraco, la policía lo siguió gracias a la llamada oportuna de los residentes que de inmediato reaccionó el cuadrante y metros adelante les dieron captura. En Girón, así era, como estaba lleno de botellas de licor, cerveza y otros elementos. Las personas que estaban en una pesebrera del municipio de Girón, porque fueron 50 infractores que bienaban el toque de queda y fueron sancionados. Uno fue capturado con tres comparendos que tenía y por eso se lo llevaron para aplicarle cárcel de cuatro a ocho años. Dos camionetas y una moto que estaban en los patios. Eso ocurrió en la velera Río Frío del municipio de Girón. En este momento usted queda como persona capturada por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. En Cibitarra, Barbosa, Socorro y Puente Nacional, siete ratas violadores capturó a la policía. Entre ellos capturaron a padrastros, tíos, vecinos y primos de las niñas violadas. Y el rata Oliver Pineda, que además de violador en Puerto Barra, era uno de los más buscados. Bueno, aquí está el puso caliente. Aquí en la vereda Granadillo no van a dejar que suban más. En pie de cuesta, campesinos de la vereda Granadillo hicieron lo que deben hacer todos los campesinos que temen ser contagiados por sujetos que porque se las dan disque de muy deportistas y de muy chachos salen a contaminar a los campesinos porque no llevan ni tapabocas y salen por las carreteras veredales. Muy bien, esto es lo que esperamos que hagan todos los campesinos porque ellos trabajan y después de que se enferme un campesino ¿qué unidad de cuidados intensivos o en qué ventilador lo van a atender? Muy bien, para que ojalá en el alto de los padres y en el 9 y en todos los sectores de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Bucaramanga puedan hacer lo mismo y así se evitaría que siga creciendo el coronavirus. En Bogotá, así fue el operativo para capturar la banda de ratas de alta gama especializados en robar viviendas en los barrios Niza y otras zonas del norte de la ciudad donde además de cajas fuertes se llevaron un botín cercano a los 700 millones de pesos. Los acusan de asalto ocurrido el pasado 9 de junio en el barrio Santa Bárbara. Dios y patria, buenas noches. Hoy 2 de agosto en el sector de la Carrera 15 con calle Cuarta Norte se realizan... En Bucaramanga les fue muy mal a los infractores que violaban el pasado fin de semana el toque de queda porque les cayó la policía y de una vez les aplicaron los comparendos cercanos al millón de pesos, a otros les inmovilizaron las motos y los carros. Y yo esta noche también, mucha gente antes del aguacero y después de que fueron las 7 de la noche cuando iniciaba el toque de queda obligatorio que estaban saliendo y la policía ya llevaba dos grúas llenas de motos a las 7 y 30. Así es de que a cuidarse y mañana usted no se la vaya a dar de vivo porque queda como los bobos que le siguen dando plata al Estado y después dicen que son rátalos del gobierno y rátalos policías. ¿Cómo les parece? No era panela, era marihuana. En 900 panelas llevaban 400 kilos de marihuana que fueron incautadas en la vía que de Palmira vaya en el barrio del Cauca porque un camión que salía de Corinto con destino a Medellín era los que llevaban el alucinógeno. En Bucaramanga es el rata que mató a Cristiana Alexander Camacho, otro rata que acababa de salir de la cárcel fue capturado por la policía. El crimen ocurrió a las 5 y 30 de la mañana del domingo cuando empezaron las rumbas desde el sábado con drogas y alcohol con otros dos que resultaron ser sus asesinos y que terminaron dándole plomo y cuchillo. Estas y otras informaciones del día estaremos presentándoles en la presente misión disculpe, presentando presente no queda mal estaremos mostrándoles o emitiéndoles a la presente misión de impacto para que usted por favor nos ayude a compartir. Primero que todo entran a su Facebook le dan, voy a hacerlo yo para que ustedes por favor lo hagan. ¿Cómo es Samantha Gudelo? Pónchelo por favor. Primero entran a la página, le dan me gusta a la página. Enseguida, después de que entre a la página y darle me gusta buscan el video en vivo. Cuando esté el video en vivo le dan play. Una vez le den play al video en vivo inmediatamente le dan compartir en la izquierda y luego va a la derecha y comparten todos los grupos donde usted esté afiliado. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Recuerden que los primeros lugares ganan premios de nuestros patrocinadores. En Cúcuta, la policía de Santander se fue hasta el norte de Santander a capturar a uno de los tres ratas de origen o de nacionalidad del vecino país que estaban en el puente internacional de la parada ya listo para pasar al lado venezolano como si nada hubiera ocurrido después de que se robaron 300 mil pesos los cascareros cuando atracaron un supermercado. Aquí cuando le leen los derechos de capturado. Se repuso una orden de captura por el delito de burco calificado y agravado. Sí, el cual lo solicita el juzgado segundo promiscuo municipal de San Gil. Derecho a indicar a una persona a quien se le debe comunicar su aprehensión. El derecho a que usted le avise a un familiar en motivo de su captura. Derecho a guardar silencio. Las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar contra su compañero permanente. En las últimas horas con nuestra seccional de investigación criminal en coordinación con unidades de la policía metropolitana de Cúcuta logramos la captura por orden judicial de un hombre de 43 años de nacionalidad extranjera quien días pasados junto con otros dos sujetos habrían asaltado un supermercado en el municipio de San Gil. Esta captura por orden judicial se hizo efectiva en el sector de la parada en la ciudad de Cúcuta tras desplegar diferentes acciones investigativas por parte de los funcionarios de la Sijín de los dos departamentos. Es de resaltar que este sujeto ya se encontraba con circular azul por parte de la Interpol como resultado de las investigaciones. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado. Muy bien, señor coronel, porque definitivamente hicieron un excelente trabajo los policías de la Sijín del departamento de Santander capturando a este rata que ya prácticamente creyó que había coronado porque capturaron a los otros dos ratas en San Gil en un allanamiento y que él se pudo escapar y que llegó a Cúcuta y uff, ya voy a pasar a Venezuela, pero listo. Cuando ya estaba casi que pasando el puente internacional Simón Bolívar, ahí la parada lo capturó la policía. Muy bien, excelente, que todos esos ratas no crean que vengan aquí a hacer de las suyas y que nada va a pasar y que las leyes colombianas se las pueden pasar por la faja. Ojalá hay que recomendarlos para que allá, donde los van a guardar en la cárcel, Mackenzie, usted que es el duro por allá, le diga cómo es que viene de darle el tratamiento a estos miserables que vienen a hacer daño a Colombia, pero vienen a hacer quedar mal a sus compatriotas, personas que a veces son muy honestas, muy trabajadoras, muy juiciosos, pero hay otros desgraciados que están acostumbrados a vivir de costillas del bobo y perezosos y además ladrones y ratas. Vamos con noticias. La 9 de la noche, 15 minutos. Noticias que son en Pidecuesta. La Policía de Tránsito y Transporte, el pasado fin de semana, desde el viernes a las 6 de la tarde, empezaron los operativos, montaron los retenes, 11 retenes en las entradas y salidas de Bucaramanga, en Pidecuesta, en Girón, en Lebrija, y en el restaurante El Buey, en las tres esquinas, en la vía que Pidecuesta conduce a la Mesa de los Santos, pararon varios vehículos y entre esos pararon este taxi que iba tan lleno, lo revisaron y resulta que iba escondido a una persona y ahora es como este policía hábilmente cuenta qué era lo que iba ahí. Infractores y personas que deciden violar los decretos departamentales, por este lado estamos haciendo una orden de comparendo al tránsito y acá una orden al comparendo de vigilancia, el Código de Policía. Pero vemos cómo en este taxi se esconde una persona para pasar por encima de la autoridad. Señor, por favor, salga de ahí, rápido. Estamos tratando de evitar los controles que se están haciendo para que se cumpla el decreto departamental. Seguiremos trabajando con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Policía Nacional de Colombia. Muy bien, excelente. ¿Cómo les parece esa situación? Escondidito allá. Y dicen unos, en un emisor estaban diciendo que iba borracho. Pues el informe de la policía no dice nada de eso, ¿no? Pero parece que sí, parece que sí. Y iba con un traguito en la cabeza y por eso se escondía, para que además de aplicar el Código de Policía por violar el toque de queda, no le apliquen en la otra multa. Se llevó casi 3 millones de pesos de multa. Y Dios mío, la gente no se cuida. Cree que las leyes se las pueden pasar por la baja y que nos pueden contaminar. ¿Ustedes qué dicen? Yo quiero escuchar a los televidentes cuáles son las opiniones que dan. Onda en Bucaramanga. Onda, perdón, Onda no. AKT y Royal Enfield son las motocicletas que usted puede conseguir en la carrera 27, 33, 28. Los concesionarios. Vea esta moto señoritera. ¿Moto señoritera cuál es esa moto? La moto Dynamic Pro, que tiene un precio muy, muy económico, y es hermosa esa moto. Para que se la lleve con solo la cedula, vaya a la carrera 27, 32, 64. Allá le dicen, ¿cómo? 33, perdón. Ahí es la carrera 27, 33, 64. O también está esa CR. ¿CR qué? CR 200, que es una moto muy rápida, muy hermosa, con un nuevo diseño, un negro camuflado, que usted la puede adquirir allá mismo. O también están estas bellas motocicletas Royal Enfield, que usted adquiere. Son las motocicletas que se emplearon para la Segunda Guerra Mundial y que se mantienen en el estilo clásico económica. O esta Himalayan, que es una moto viajera, una moto para trocha de 200 centímetros cúbicos, que es una motaza muy brava de AKT. Carrera 27, 33, 28, 6, 45, 96, 60, para que usted la adquiera y pregunte, diga que va de parte de impacto. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Ocaña. Así fue el atraco de cuatro ratas en tres motos, que revolven en mano y pistola, atracaron a los comensales de un restaurante. Escuchemos y ahora veamos, aquí es cuando llegaron los cuatro ratas en tres motos a robar. Ahora veamos el siguiente video, cómo atacaron desde adentro y cómo van narrando las personas que fueron víctimas de esos ratas en la ciudad de Ocaña. Todos esos ratas tienen acento extranjero del vecino país. ¿Dónde yo tiro el celular? Ah, no, ya le voy a tirar el celular ahí. Yo le dije, hermano, no se llaman la cartera, saquen esa plata ya, hombre. Saquen la plata ya, no me no me dejen sin los papeles, yo le dije. Mira, hermano, a mí como me arreguen, esa lume puta es el de casco. A mí también me agarró el medio. ¿Y qué es lo que me hace? Hay que romper la de unos, dos, dos. Eight. Los tres. La vecina. Sí le permite la barriera. Yo le paso a la mitad de este video yo a lo más. Miren, esa me vona. Yo me das que no era traumática nada. No, son reales, todas ya. ¿Cuáles son? Las gitanas, gitanas. Yo tomándome la gaseosa. ¿Es eso no cierto que está paraguayceando o es quién es? Ese soy yo, que me tiran allá, me arrinconaron allá. ¿Cómo es que este es el plan? Ese es Titi. Míralo ahí con la arma. Mire, la pistola hermana es esa, la que yo tenía ganas de echarle mano, pero yo le miré que no era de traumática, nada. Mire, el que entró con el revólver, veanlo. No, la traumática. No, no. ¿Ese es el que sigue? ¿O el revólver? No, el revólver, la verdad, es que yo le miré los cartuchos cuando hermana me apuntó. Toda, todas son reales. Eso lo pela, no más. Dígame. Yo me llevo a llevarse, yo estoy bien quieto. Bueno, muy bien. No olviden que en Bucaramanga hay un lugar que se llama Electrónica Especial, que queda, muéstrame la imagen siempre, sí, la de Electrónica Especial, téngame la lista donde está la dirección, donde usted consigue estos combos, el teclado inalámbrico, el mouse, el parlante USB con radio, hermoso, vea, como para que usted lo tenga en su casa. En la calle 331838, en el centro comercial Bucacentro Local 127, llame y adquiera estos elementos, estos amplificadores, para que le sirvan para Iguazá con microSD, con Bluetooth y la economía de la batería, parlantes y demás cuestiones que usted consigue en Electrónica Especial, como este micrófono de diadema también para las personas ahora que están los niños en clases virtuales y los combos inalámbricos. Son las 9 de la noche, 21 minutos, vamos con más noticias, esta noticia es en Bucaramanga, dos ratas de una moto Auteco Boxer en la vía Cúcuta, más arriba del alto, bueno, al alto de los padres del kilómetro 12, atracaron a dos mujeres, a dos mujeres, vea, pero los ratas quedaron grabados con las placas de la moto, allí se ve que es una moto Auteco Boxer, ya la Policía de Tránsito y Transporte tiene, los ratas al parecer son los que vienen o suben del radio Reposo hacia el kilómetro 9, por la vía Cúcuta, o sea, no se suben por Morrorico, sino que se suben es por allá, por el sector de la Universidad de Santander, por la UDES, ahora la vereda Santa Bárbara, exactamente, ahora veamos lo que dicen las víctimas de estos ratas que resultaron afectadas. Mi nombre es Angie Cáceres, en compañía de mi señora Magali, hoy estábamos en la vía, en la vereda San José, llegando a unos 200 metros del alto de los padres, dos jóvenes en una moto Boxer negra, me robaron mi celular, para que todos tengan mucho cuidado, él es un joven moreno, delgado, mal vestido, tenga mucho cuidado, nos suban solos, a nosotros el cuerpo se nos adelantó y en los últimos días nos quedamos atrás. Muy bien, este pollo delicioso se llama Big Pollo Chicken, que queda en el Boulevard Bolívar con carrera 23 en toda la esquina, un pollo asado y pollo a la bróster, para que usted quiera también todas estas bandejas deliciosas de combos, de 24 mil, el pollo asado, pollo a la bróster, el pollo al carbón, la bandeja con pechuga, con mojarra, vaya a la carrera 23 Boulevard Bolívar subiendo hacia el mesón de los pícaros desde la glorieta del Parque San Francisco, domicilios 634 28 21 y al 304 52 76 30, vamos con noticias a las 9 de la noche, 23 minutos, en Bucaramanga, así fue el sicariato que intentaron cometer dos ratas en una moto Pulsar 200 color blanca, en el sector de la floresta, a la gerente de una empresa de palmicultura en Sabana de Torres, estos ratas llegaron, como les decía, en el sector de la floresta y el parrillero se bajó de la moto, ahora lo vamos a ver, la camioneta está al lado derecho, ¿cierto? allá al lado derecho, al lado debajo del logo de TVC está la camioneta, ahí van a aparecer dos ratas, el sicario se baja, desempunde el arma y empieza a dispararle a la señora, gracias a Dios el rata se asustó y arrancaron en esa moto Pulsar Blanca 200, que ya los están buscando, no solamente la policía, sino les están buscando los que mandaron matar a la señora, porque esos ratas pueden cantarle a la policía quiénes fueron los que los mandaron matar, entonces también los van a justiciar a ellos, esa es la ley de los ratas, se tiene que nada en esta vida de esos que creen que van a ganar mucha plata en un momentico, pues la van a perder es toda, porque siempre el crimen les paga, pero les paga muy mal. La revisión técnico-mecánica de su moto, de su carro, hágala en Reviter, revisión técnico-mecánica, y también el SOA, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, se lo venden allí, en la vía Centroabastos al Palenque, en Chivitá, y donde usted encuentra, no solamente la revisión técnico-mecánica para su camión, su campero, su camioneta, el bus, la buseta, la tractomula, la bolqueta, la moto, la camioneta, el automóvil o el taxi, sino que también por la seguridad, es importante que realice la revisión técnico-mecánica, porque puede pagarla rápidamente, llamando al 318-353-9966 para que agende la cita. Y no olvide que el Diagnostimotos, de la calle 61, también le hace la revisión técnico-mecánica de su motocicleta, está trucha, bien, si es Margarita, buena alumna suya, Samantha, para que usted pueda confiar tranquilamente que puede obtener, no solo la revisión técnico-mecánica allá, sino también puede obtener el SOA a crédito 676-0022. Vamos con noticias, las 9 de la noche, 25 minutos, saludos al Alberto Espino Ayala y a su esposa que están en la sintonía en el restaurante, perdón, en el Hotel Boutique Casatona, entre las montañas, más arriba del Embalse, donde están en sintonía en este momento. Vamos con más noticias, aquí esta noticia tiene que ver con el municipio de Tona, no, todavía no, en Tona. Increíble lo que pasó, yo quiero que ustedes primero me escuchen lo que pasó. Está bien que hay policías que hay que hacer cumplir las normas porque muchos de las están violando, pero lo triste es que hay policías que son remontadores, entre 100 hay uno que es montador. ¿Y qué pasó? Este policía es un sargento, es un intendente, que lo hicieron sacar del puesto de policía de Berlín porque a los campesinos se los estaba echando encima. Los campesinos sabían de los movimientos de guerrilleros que pasaban por allí, los movimientos de los atracadores, los piratas terrestres que atracaban por ahí, por ese sector entre Cuesta Boa y aquí más abajo del Páramo de Berlín. Y resulta que los campesinos preferían quedarse callados y de pronto hacer matar a los policías porque ese policía hace matar a los buenos policías. ¿De cuál policía le estoy hablando? Y no me da miedo decirlo porque yo defiendo a los campesinos. Los campesinos en José Velázquez tienen un defensor, como abogado o como periodista. Yo le envié toda la información a Vanguardia, Caracola, RCN, Al Tiempo, Al Espectador, a Oro Noticias, a Oriente Noticias, del canal Trova, Televisión Ciudadana. Se los enviamos a todos los periódicos, periódicos ofentes, porque es increíble y a las emisoras que un policía haga quedar mal a sus compañeros y menos en ese tiempo de pandemia. Otros borrachos se están haciendo bulla, desorden, jodiendo la vida. Y yo quiero ver a los televidentes los mensajes que dan de una vez, que interactúan conmigo a través de la página de Facebook Live. Porque hay personas, gente que sí joden y en cambio, y nunca a los policías le llegan. Pero a este muchacho que iba con dos baldecitos a echarle de comer a los marranos, porque era domingo y no habían comido durante el día anterior, entonces él iba a llevarle comidita a los marranitos, pero a los policías tenían que llegar y pararlo como si fuera un delincuente. Y lo triste, vean ustedes, el otro policía que lo acompaña, yo quiero que ponga la grabación un poquitico más atrás, el policía que lo acompaña un poquitico, ese de ahí, aparece ahí, ese policía que lo acompaña, se vino porque la persona estaba grabando y dice que a imponerle un comparendo. Pues bueno, yo les quiero decir sobre eso algo. Dejé correr el video y ahora lo van a escuchar. A mí me parece fastidioso, porque eso es un abuso policial. El adolescente llevaba, o el niño llevaba el alimento a los cerdos en su finca, que fue capturado por la policía, el policía a cargo de intendente, Abraham Muñoz. Ese es el policía malo que hace matar a los otros. Fueron tan abusivos esos uniformados, que porque un señor estaba grabando, lo amenazaron con aplicarle el código de policía, y el policía, la cédula, la cédula, la cédula, imbécil. Y porque le iba a aplicar un comparendo, porque estaba interfiriendo en el procedimiento policial. Policía, no sea Chávez, no sea bestia, chá bestia. ¿Por qué? El señor no está ni siquiera allá. El señor está lejos, se está grabando, y está narrando lo que está pasando. Y el sargento debió darle hecho comparendo a ese policía, aplicándole el artículo 21 de la ley 1801, código de policía. ¿Por qué? Porque estaba impidiendo que el ciudadano grabara un procedimiento policial, tal y como lo profesa la ley, sin interferir en ello. Así lo dice el artículo 21. Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de tecnología de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. O sea, ni un policía ni nadie le puede impedir que usted grabe con el celular. La autoridad de policía que impida la grabación de que hable este artículo sin la justificación legal correspondiente, incurrirá en causar de mala conducta, inclusive hasta con la destitución. Además, el señor subintendente Abraham Muñoz debió concederle al joven el principio de oportunidad, como está facultado en la ley 13.12 de 2009, que además, por su parte, la instrucción 12 del 2007 de la función pública también define como principio de autoridad. ¿Qué es un principio de autoridad? De oportunidad. Debe entenderse la necesidad o no de recurrir a la coacción física de la detención de acuerdo con los datos conocidos sobre la situación y el sujeto en cuestión. El agente deberá sopesar las circunstancias propias del lugar, el reconocimiento de la persona sospechosa, su situación y el sujeto en cuestión. El agente deberá sopesar las circunstancias propicias del lugar, como le dice, ¿escucharon, no? Si la detención puede realizarse mediante la utilización de otros medios violentos que la técnica profesional pone a su alcance. Así no se trata a las comunidades campesinas, señor Sargentico, y menos extralimitando en sus funciones, señores que hacen quedar mal a la Policía Nacional. Esos malos policías son los que hacen quedar mal a los buenos policías, porque cuando los campesinos conocen de movimientos de guerrilleros o delincuentes que les pueden hacer daño a ellos, pues los campesinos prefieren quedarse callados y no avisar de nada. Por eso un pacto, José Velázquez Pereira seguirá defendiendo a los campesinos. Ahora sí, dejen de escuchar el video completo, porque es que me parece fastidioso de los dos policías que actuaron mal. Y ya hablé con el comandante coronel Carlos Julio Cabrera, quien quedó de pronunciarse mañana sobre ese tema, porque todos los medios de comunicación le dieron cachucha, o le dimos cachucha, porque aquí los campesinos de Tona me lo enviaron y gracias a Luis Fernando Medina que yo se los envié a todos para que llegara hasta la policía. Vamos a ver. No, pero es que yo no hice nada. Yo quiero leer lo que dicen los televidentes como Fidelina Guerrero Tolosa, como el crímico Lucho, como Diana Charri, que dice tanto policía corrupto no se sabe si están con el pueblo o en contra del pueblo. Ana Quintero dice hay que darle duro, pero a las ratas, no a los campesinos. ¿Quiénes más siguen opinando sobre este tema? Yo quiero leer todos los comentarios de los televidentes, porque me parece increíble la actuación de este mal policía que hacen. Esos son los que, como decía yo, hacen matar a los buenos policías. Bueno, ya otras personas que opinaron anteriormente, vamos a tratar de leerles los comentarios, porque a mí me gusta que la gente interactúe conmigo. Escuchemos esa partecita de cuando le siga explicando que él lo que lleva es comida para los marranos y el policía intimidando al campesino que estaba... ¡Déntrese! 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 Dice duro con esos malos policías. Ricardo, esos policías son la propia pandemia. Sí, señor, estoy de acuerdo con ustedes, malos. Andrés Julián Hernández, porque yo defiendo a los buenos policías y siempre defenderé a la actuación policial, por eso me indigna, me da bronca cuando atacan a la comunidad. Socorro Prada. ¿Y cómo así lo quieren y nunca se lo llevan preso? Si al muchacho, hasta la joya lo trajeron la mayoría de la policía, gente muy mala. Oiga, si se lo trajeron a las siete y media de la noche, como si hubieran capturado al comandante guerrillero, o al terrorista o a Osama Bin Laden. Al pobre muchachito adolescente, se lo trajeron, el sargento se lo trajo en la patrulla hasta Bucaramanga. Se lo trajeron y llegó al centro de recepción de menores de la joya como si hubiera un delincuente. Diana Charri, pero cuando roban y matan son las ratas, y ahí sí, ni un retén y ni un encerrado. Eso es cierto, Diana. O sea, de Anquido Domí... Danilo Hernández dice, Anael Ciflores Flores dice, José, desde el minuto de Dios, buena, parcero, Napoleón Corzo. También, ¿quién más? Fidelina Guerrero Tolosa, que se sigue comunicando. Ana Quintero, químico Lucho. Yanés Guillén, que es el mesón de los pícaros. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el mesón de los pícaros? El mesón de los búcaros. Porque es que se robaron tanta plata construyendo el mesón. Y recuerda que cuando estaba el famoso mesón ahí, cada rato era que mataban gente, porque los que se reunían ahí eran la mayoría pícaros. Ricardo Bonilla, José, para terapia, para esas ratas, hay que quemarles la moto. Pablo Coronel también dice. Fidelina Guerrero Tolosa, crimico Lucho. Pablo Esparza. A veces se la montan al más pendejo. Sí tiene usted razón. Chacón Mantillas. Afortunadamente hay policías que no merecen estar en la institución. Simón Silva Nova. O sea, ese policía que castiga el campesino debería mandarlo para dar un caso a la vena, para que ahí sí le bajen los humos. Sí, no, allá se posean los calzones. Porque allá los policías que se dan de arrecho con los demás son unas gallinas. Dígamelo a mí, que yo estuve en la milicia combatiendo duro a la guerrilla en Catatumbo. Ahora, se cagaban en los calzones. Disculpe la palabra. Pero a mí me tocaba con la patrulla ir a apoyarlos y a salvarles la vida porque cuando uno llegaba a negar estaban todos orinados. José, ese policía, bueno, ya, ya, bueno. Y más televidentes que siguen opinando. Yo quiero escucharles la opinión a todos los televidentes. Vamos con más noticias. Pero primero con nuestros anunciantes. Honda Dream Bucaramanga, en la carrera 27, 52, 64, lo invita para que usted adquiera las motocicletas para trabajar, para gomelear, para transportarse a su hogar, a su oficina, a su negocio, o motos de alto cilindraje, cuatrimotos, o la famosa motocicleta Honda Wolving, 1,830 centímetros cúbicos. Y además la Africa Twin, que es una moto totalmente automática. Las prendas, todo en Honda Dream Bucaramanga. Diana Charri, está en la sintonía. Químico Lucho, Fielina Guerrero Tolosa, Jefer Pérez, terrible con esa placa de policías que son así. Cani Ginette, gracias, José. Y esa policía interrumpió la misa teniendo el padre permiso y estando en la casa curada. ¿Cómo así, verdad, también? No friegue. Ese policía se va a cocinar en el infierno, pero por allá se lo va a llevar Satán. Es lo único que esperamos. María Fanny Ordóñez Mora, que también está comentando. Vamos con noticias. Noticias que son, pero vamos con otro de nuestros anunciantes, de los quesos, mi amigo Henry Quesos, que nos espera para que usted en la calle 34, entre carreras 14 y 15, bajando, adquiera los mejores quesos de Mucaramanga. Escuchemos. Aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición. Henry Quesos, en la calle 34, 14, 18, pedidos 6, 70, 44, 55. Saludos también a Quesos, Dianita, en la carrera 22, con calle 50 del Parque de la Concordia. Vamos con más noticias. Vamos con la noticia número 7, ¿cierto? La que es en Bogotá. ¿Cómo la fiscalía y la policía capturaron a tres ratas de una banda de peligrosísimos apartamenteros, a Franklin Osvaldo Melo Chaparro y a Camilo Andrés Zambrano Moreno y José de Carmen Parra Reyes, que está en la cárcel? Estos ratas hacen parte de esa organización que saqueaba negocios, residencias en los barrios Nueva Marsella, Mandalay, Nueva York, en la localidad de Kennedy, en los sectores Santa Bárbara y la calleja en Usaquén. Estos ratas llegaban a las viviendas o locales que a las escuelas le iban a afectar, los elocionaban previamente, los vigilaban durante varios días y horas y en la noche o cuando estaban solos, los integrantes de la banda Los Porteros violentaban las cerraduras, bloqueaban los sistemas electrónicos de vigilancia y robaban las cajas fuertes y elementos de valor para posteriormente escapar en varios vehículos. Estos ratas ya tenían varios robos encima y se estima que robaron alrededor de 700 millones de pesos entre dinero en efectivo, joyas, computadores y equipos tecnológicos. Saludos a los amigos que van a comprar los lentes en Óptica Ojo 2020, donde lo atienden a usted cuidándole su salud porque la pandemia está brava, pero si usted no se cura, si usted sigue malgastando los ojitos ahora que uno ve tanto celular, que uno ve tanto computador, que ve tanto internet, hombre, vaya, agende la cita a Óptica Ojo 2020. Mire, allá la atienden muy bien, lo cuidan bastante, la señora Diana los atiende perfecto. Cotice, vaya, pida la cotización en otra óptica y vaya luego a Óptica Ojo 2020 y verá quién le sale mejor. Óptica Ojo 2020, 302-291-7749 y también al 317-485-1631. Saludos al patrullero de impacto en Ocaña que está en la sintonía en el Catatumbo, Freddy Márquez Amaya. Bueno, no se lo bien que Santanderiana de Cascos vende los candados, porque los ratas están alborotados robando motos, pero me complace mucho que la gente ya está comprando los candados para disco con alarma. Usted puede ir a la carrera 18 con calle 48, Ford Flash, Chipichapa y Santanderiana de Cascos para que le ponga las defensas a la moto, para que le ponga también, no solamente las defensas, sino los portaequipajes, los baúles, los maleteros, las parrillas, todo en Ford Flash, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Los Cascos y el SOAT que también se lo dan a crédito. Saludos a Robert Correa de Electrónica Especial que está en la sintonía. También saludos a Gloidis Varela que nos está sintonizando. En La Guaira, en Venezuela, está en la sintonía Michelle Martínez. Gracias. Y quién más que están en la sintonía, a su señora madre también allá en La Guaira que nos está sintonizando. Saludos para Jorge Vargas, profesor de las Unidades Tecnológicas de Santander y a su querida mamita, la señora María Teresa Mayorga. Doña María Teresa, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba. Un placer saludarla, doña María Teresa. Usted tiene un hijo que es una bendición, un orgullo de hijo, que está pendiente de sus padres. Además, una persona muy servicial y una persona que imparte sus capacidades intelectuales, su conocimiento a los demás estudiantes de las Unidades Tecnológicas. Dios quiera que siga haciendo bien y que si nosotros llegamos a un gran alto cargo, este señor Jorge Vargas, hijo de doña María Teresa Mayorga, pues esté con nosotros siempre. Vamos con noticias. Noticias que son la ciudad de Piedecuesta, no estoy en Giron, ¿no? En la vereda Acapulco, miren qué fue lo que pasó, señor general Luis Ernesto García, ¿cómo así que dos bagres de ratas de 19 y 23 años tratando de seducir a un taxista que lo pillaron en el centro de Florida Blanca? Le dijeron, ay papi, llévanos a una carrera, llévanos a una carrera a Acapulco. Y el tipo fue, sí, con felices que iba con dos chinitas que eso lo iban haciendo feliz de la vida, una de 19, otra de 23, dos bagresitos, que de inmediato le hicieron una parada antes de llegar al periodo del sector de la hormiga, en un sector despoblado, y allí mismo se subió el rata y dice, ay, que es que tenemos que recoger un amigo. Y cuando se subió el amigo, lo cogió por el cuello, le puso un cuchillo y le robó las pertenencias de valor, pero gracias a que activaron el plan candado y las denuncias de la comunidad y el propio taxista, la policía los capturó. General, buenas noches. Los equipos del carro y mercancía que llevaba ese taxista que lo llevaba y lo hicieron ir hasta la vereda Acapulco donde finalmente fueron capturados esos ratos del 37 y los dos bagres, la de 19 y la de 23 años. ¿Vamos con noticias o vamos con nuestros anunciantes? Nuestros anunciantes son Lancet Cámaras y Alarmas en el centro, en el centro comercial Bucacentro, en la calle 33 con carrera 18 frente al Parque Centenario está Bucacentro y en el tercer piso de Bucacentro subiendo las escaleras está Lancet Cámaras y Alarmas para que usted compre las cámaras de alarmas y ahí al frente está Adeguacesorios en Paisa. Las alarmas de cámaras y alarmas Lancet usted las puede adquirir dependiendo de los que para los que usted las necesita y pilas, cómpralas porque los ratas están alborotados y al menos usted sabe quiénes son, la señora Adriana y don Luis Aurelio los esperan para que con Vanessa Yuli y todos los demás asesores le ofrezcan la mejor asesoría. La nueve de la noche 42 minutos saludos a Aguacesorios en Paisa a mi amigo Felipe Zuluaga que nos está sintonizando. Felipe, un placer saludarlo a usted y a su señora esposa ahí frente al hacer cámaras y alarmas para que si usted tiene ganas de hacer plata el comercio si compre tiene un buen plantecito yo no creo que pueda invertir más de 100 mil 200 mil pesos se vaya hasta el tercer piso compra lo que más se vende que son cargadores protectores de pantalla o de la flex una vez que más cosa ahí los audífonos todos los accesorios para su celular los audífonos todo, todo todo lo consiguen los accesorios en Paisa lo que más se vende los teclados y demás. Son las 9 de la noche 43 minutos noticias que son en la ciudad de Ocaña con un tarro lleno de marihuana entre la matacha un tarro así de grueso consiguieron a una vieja que se lo encontraron a una vieja cuando la hicieron abrir las piernas la requisaron lo que le salió yo no sé una vaina bien grande y bien gruesa como esa vieja puede ser tan matachona que los policías bregaron para sacar la marihuana del tarro porque el tarro siempre era grandecito y como se lo metió entre la matachona veamos aquí a los policías quienes hasta querían hacer fiesta con la marihuana ¿qué tal? como les decía en Ocaña fue capturada esta señora que llevaba entre la matacha un tarro de marihuana que le iba a traer a su marido o al novio o al amante que estaba en uno de los calabozos por rata según la mujer matachona la llevaba para un preso que estaba capturado por el delito de tráfico de drogas en la estación de policía de Ocaña ¿cuál es la vieja? vea ya después de que los policías dijeron jude madre yo no sé cómo le puede caber semejante vaina con razón de que la vieja camina como medio atravesado que esa vaina debe como darle debe darle a un hueco muy grande gotas que cura hola que tal amigos les saluda Romisón Damián cantante de los embajadores vallenato quiero recomendarle el centro naturista gotas que curan del doctor Alex Alberto García les cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas con muchos dolores en los tobillos en la planta de los pies gracias a gotas que curan del doctor Alex Alberto García me he sentido mejor llame ya y se las llevan a su casa tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna por eso yo ando loco ando loco de amor bueno Robinson también invita al de los embajadores vallenato a que cante el santo cachón a que llamen al doctor Alex Alberto García al 635 6768 el doctor Alex Alberto García no solamente lo cura a usted con esas gotas que curan con el kit que le puede mandar a domicilio sino también el doctor Alex Alberto García ahora le ofrece el kit de la salud porque está preocupado porque la situación de coronavirus está perjudicando a mucha gente y por eso el doctor Alex Alberto no quiere que la gente se enferme sino que adquiera el kit la caja de la salud de gotas que curan para que llegó la hora de cuidarnos y fortalecer nuestra salud la caja de la salud llega con sus cuatro productos naturales y cinco goteros de gotas que curan para que su enfermedad sea menos importante si usted es el importante para Dios y para los demás gotas que curan el restaurante mi viejo sazón le entrega el premio para las personas que más compartan ahora vamos a leer a las personas que más compartan impacto le entregan el premio que el premio almuerzo para dos personas con lo que usted lo quiera y usted también lo puede pedir a la hora de comer rico pidiéndolo al 685 1588 o 315 432 6944 el restaurante mi viejo sazón tiene lo mejor para que lleve a su casa o se lo llevan hasta la puerta de su casa son las 9 de la noche 47 minutos vamos con más noticias esta noticia es en la ciudad de Cimitarra bueno en la ciudad de Cimitarra ah no perdón perdón esto es en Girón en una pesebrera en la vereda Río Frío habían 50 personas celebrando un cumpleaños llevaban dos camionetas varias motos y otras personas y entre ellos había uno que ya le habían hecho tres comparendos del código de policía pues ahora va capturado y deberá pagar por el de 4 y 8 años de cárcel por el delito de violación a medidas sanitarias artículo 368 de la ley 599 código de procedimiento penal general como fue la captura tenemos el fondo del general como fue la captura de esas personas y como fue que les cayeron gracias a que ustedes respondieron oportunamente a la comunidad a partir de la estrategia caravana por la vida y en un procedimiento de control a las personas que infringen el aislamiento preventivo obligatorio se ubicó en la vereda Río Frío del municipio de Girón una caballeriza donde estaban celebrando un cumpleaños fueron sorprendidas 50 personas a quienes se le realizó el comparendo de acuerdo con lo establecido en el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana en este lugar igualmente fue capturada una persona por infringir el artículo 368 violación de la medida sanitaria fue incautada igualmente un arma de fuego traumática se inmovilizaron dos vehículos y una motocicleta hacemos un llamado a toda la población del área metropolitana a respetar las medidas de Girón donde estaban celebrando un cumpleaños fueron sorprendidas 50 personas a quienes se le realizó el comparendo de acuerdo con lo establecido en el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana en este lugar igualmente fue capturada una persona por infringir el artículo 368 violación de la medida sanitaria fue incautada igualmente un arma de fuego traumática se inmovilizaron dos vehículos y una motocicleta hacemos un llamado a toda la población del área metropolitana a respetar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio igualmente un arma de fuego traumática se inmovilizaron dos vehículos y una motocicleta hacemos un llamado a toda la delipollo de la calle 45 bajando por la 45 de Campohermoso media cuadra antes de llegar a la iglesia no solamente le venden el pollo asado de la bróster sino las bandejas con pollo con pollo de la bróster pollo asado pechuga de la plancha bandeja con carne con carne bandeja con mojarra que vale 11 mil pesos arroz con pollo 9 mil y medio pollo asado 9 mil 500 ya saben ustedes cómprelo en delipollo o llame 652-31-70 quien es el ganador de esta semana en delipollo el ganador de esta semana desde la semana pasada en delipollo que reclamó premio es quien no este bueno de delipollo bulevar libardo estupiñán comprando y apoyando a los televidentes de impacto este gran líder gran hombre pensionado de la electrificadora de santander que apoya a todo impacto siempre compra con su familia donde impacto o los que promueven impacto los que apoyan impacto libardo estupiñán compró en delipollo y el ganador del pollo no se lo enviamos ay caramba es del barbero carlos que más adelante lo vamos a mostrar si no lo alcanzamos hoy a mostrar lo mostramos mañana que otro de nuestros anunciantes tenemos pendiente que es santanderiana de cascos si usted debe comprar los cascos los candados para los frenos de la moto los discos los cascos vea esta promoción casco abatible 3400 y casco abatible 3400 cotízelo 313-440-5708 en forplash chipichape y santanderiana de cascos para que usted adquiera el suyo recuerde que a usted también le pueden robar lo más preciado su motico que es lo que lo llevan en estos tiempos de pandemia compre los candados con alarma y el SOAT electrónico el SOAT se lo pilla a domicilio se lo llevan si quiere y usted lo puede pagar a cuota 322-827-3320 o 323-299-5743 vamos con noticias esta noticia son las 9 de la noche de 50 minutos noticia que es en la ciudad de Cimitarra Barbosa Puente Nacional y Socorro 7 ratas violadores fueron capturados por la policía entre ellos capturaron a padrastros a primos a tíos vecinos de las niñas violadas y también capturaron a un peligroso rata en Puerto Parra que se escondía llamado Oliver Pineda que fue capturado en esa ciudad señor coronel como fueron las capturas de esos delincuentes tenemos full del coronel en este momento usted queda como persona capturada por el delito de actos sexuales con menor de 14 años y acoso sexual tiene derecho a informarle a una persona de su captura tiene derecho de realizar una llamada usted en estos momentos está capturado por lo cual le voy a hacer saber unos hechos a los cuales usted tiene el primero es que el hecho que se le atribuye el motivo de su captura por el cual se lo mencioné el derecho a indicar a una persona que su ambición es familiar a una hermana a su padre a su hermana tiene hecho guardar silencio que bien por la policía nacional que capturó a todos esos ratas y mientras vemos las noticias que hemos pasado y la oportunidad que usted puede ganar el primer lugar pollo asado y pollo a la brócer en Delipollo almuerzo para cuatro personas y usted lo puede pedir depende si a usted le decimos que es el ganador de impacto pero si no usted lo puede pedir 652-31-70 o el segundo puesto que gana de los que más comparten el impacto que es dos almuerzos en restaurante mi vida o sazón y el tercer lugar un tratamiento de gotas que curan ¿quiénes pueden ganar? César Augusto Cogoyo Rodríguez Leonor Ortiz quien está compartiendo también está compartiendo César Augusto Cogoyo Rodríguez está fuerte mi amigo Pablito Coronel que está compartiendo Pablo Esparza que comparte varios grupos Don Aristóbulo Lizarazo qué placer saludarlo mi amigo Don Aristóbulo ¿quiénes más? ponga siga grabando las noticias ¿quiénes más están compartiendo? Samantha las noticias por favor ¿quiénes más están compartiendo impacto? están compartiendo Doña Fidelina Guerrero Torloza que es una dura Pablito Esparza Juan Pablo Quiroga Rodríguez Juan Pablo Quiroga Rodríguez está compartiendo también Don Iyané Pino Rodríguez señora Bonita que sigue compartiendo gracias por ayudarnos duro en compartir y ser una como la que ya ganó la semana pasada y Pablo Esparza que sigue compartiendo yo quiero saludar a unas personas que nos hemos encontrado a Doña Rosalba León en el barrio Alfonso López que nos está sintonizando Doña Rosalba León porque por favor déme cámara de estudio Doña Rosalba León que está en el barrio Alfonso López sintonizándonos también en el barrio Alfonso López las profesoras Alice y Elba Quiroga gracias al Audit Cuadro en la notaría cuarta de Bucaramanga en la carrera 14 entre 35 y 36 en el barrio Toráquez la señora Leticia Carvajal que nos encontramos hoy y la saludamos muy formalmente a Julián Cristancho Elena Martínez Duarte Carlos Guevara que también está en la sintonía a los amigos de Vipollo a la señora Nora Bergel Pacheco Amparo León Juan Carlos Castellano Nancy Mogollón Huifredo León Melco Rodríguez Diana Alonso a Albert Martínez y a su esposa Bella del Espiloto de Motovelocidad y quiero saludar muy especialmente a un buen policía a un gran policía o varios grandes policías y buenos enérgicos y que ayudan a la comunidad pero le dan duro a los ratas no le tienen consideración pero son muy considerados con los comerciantes y con las personas pobres hablo del patrullero Sergio Anaya de Caida Concordia también del patrullero Ariza el patrullero Josimar el patrullero Acuña el intendente Romero a Diego Sánchez de Movistar saludo motero Dieguito necesito urgente el técnico de Movistar que necesito urgente la fibra óptica para mi apartamento Diego por favor díganle rápido a su compañera que me instalen eso ojalá Bogotá los autorice bien rápido porque necesitamos son las 9 de la noche 54 minutos noticias que son en la ciudad de Piedecuesta ¿qué pasó en Piedecuesta? los campesinos de la vereda Granadillo le impidieron el paso a los ciclistas esto deben hacer y unos ciclistas por ahí se portaron groseros conmigo en los comentarios si se ponen salsas yo tengo ya los contactos de todos los campesinos los campesinos tienen mi teléfono tienen mi whatsapp les ponen me mandan los videos y nada más yo de inmediato le envío eso al comandante de la policía de tránsito y al comandante de la policía de carabineros y deben ir a sancionar a todos esos ciclistas que son montadores con los campesinos y que se están poniendo groseros con José Velázquez o se corrigen o van a seguir llevando el bulto escuchemos lo que dice ese campesino que no los dejó pasar en la vereda Granadillo a los ciclistas están viniendo aquí a poner esto de burla a hacer fiestas y a pasen en la tienda y eso es un contagio para todo el mundo nosotros los campesinos nos estamos cuidando y somos los que estamos llevando la comida a la gente del pueblo entonces nosotros también nos tocó hacer orden ¿y usted no piensa en dejar pasar ningún ciclista más ni deportista? no, deportista gente desconocida ya están viniendo hasta ladrones aquí gente marihuanera a poner esto en desorden entonces vamos a poner la ley porque eso no es el hecho si la ley ya no están respetando ni la policía nos toca a nosotros los mismos campesinos hacernos valer porque esto está está fea la pandemia entonces un llamado para el señor alcalde que ponga las pilas la autoridad la policía miren no los van a dejar más esto queda puerto marino arroz marinero para dos personas más un litro de limonada 30 mil pesos hamburguesa más un litro de limonada 20 mil pesos puerto marino está en el bulevar santander carrera 22 media cuadra arriba de la glorieta del parque san francisco domicilios 6 71 15 99 6 45 50 78 o 6 41 50 91 horarios todos los días desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche hay las deliciosas empanadas de esto ya empanadas de cazuela marinera arroz marinero que rico no el bag de todo lo que hay allí a 17 mil y eso es uno de los números que pueden pedirlos a domicilio el pescado crudo también y la carne de cerdo cruda también la pueden conseguir allí saludos a mi amigo Chucho y saludos también a mi amigo don Arnulfo Jesús Alfredo Ariza y a don Arnulfo del restaurante casero artesanal El Samán de puro cacao no como el otro cacao chocolate que es el de mesa normal que usted compra en los supermercados en las tiendas que le vale tanto y le venden 70% azúcar y 30% cacao dañino esa vaina en cambio usted compra este que 70% cacao y 30% azúcar no le hace daño o si quiere comprarlo lo compra solo chocolate amargo sin azúcar delicioso pedidos 3 22 2 13 40 60 y en Bucaramanga también vamos a apoyar a las madres cabezas de hogar que en este tiempo de pandemia se quedaron sin empleo y que están reinventándose con otras formas para venderle los deliciosos chorizos caseros que usted los puede pedir al 3 18 5 31 20 28 llamando o escribiendo ese número de whatsapp 3 18 5 31 20 28 saludos llama usted a la señora Liliana Cuevas los puede preparar esos chorizos en cerveza o sea los pone a vivir con cerveza con naranja con coca cola a mi me gustan con ponimata o con guarapo a la parrilla la bandeja vale de 10 chorizos vale 8 mil pesos y la bandeja de 15 vale 12 mil pesos son chorizos totalmente de carne de cerdo sin grasa yo los pongo así en guarapo o los pongo en ponimata a hervir y después los paso a las cacerolas a fritarlos me toca echarles disque aceite de oliva porque no tienen grasa esos chorizos no hacen daño que delicia puede uno comerse los que quiera 9 de la noche 58 minutos en Bucaramanga le fue muy mal bueno perdón eso en Bogotá el operativo para capturar a los ratas de alta gama como fue ese operativo veamos ustedes lo que ocurrió esos ratas fueron capturados en la ciudad de Bogotá después de robar viviendas en el barrio Niza en el norte de la ciudad donde se llevaron los centros de valor por un valor cercano a los 700 millones de pesos los acusas del asalto ocurrió el 19 de junio en el barrio Santa Bárbara uno de los señalados integrantes se hacía pasar como domiciliario para entrar a los conjuntos residenciales y detectar post-tensiones víctimas posteriormente ingresaban con sus cómplices armados intimidaban al personal de seguridad y a los habitantes con el apoyo de expertos en cerraduras porque abrían puertas de seguridad de los apartamentos y accedían a las cajas fuertes y tomaban dinero y otros objetos hola amigos les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices esto no es un comercial esto no es una propaganda esto es una recomendación y los invito para que llamen ya al doctor Alex Alberto García del consultorio Gotas que Curan él les va a decir cuántos tratamientos necesitan cuánto les vale su medicina y miren los teléfonos aparecen ahí en la pantalla para que llamen ya domicilio sin ningún costo Gotas que Curan usted la puede adquirir llamando y aquí de la salud al doctor Alex Alberto García recuerden ustedes que ahora la caja de la salud de Gotas que Curan tiene cuatro productos naturales cinco goteros Gotas que Curan para su enfermedad es más importante porque llegó la hora de cuidarnos y fortalecer nuestra salud espero la próxima semana pero usted puede ir llamando al doctor Alex Alberto García a los teléfonos que aparecen en pantalla vamos con esta noticia que es en la ciudad de Bucaramanga le fue muy mal a los violadores del toque de queda el pasado fin de semana ¿qué pasó? que se quedó pochado con la imagen y me olvidó ponerme a mí a los violadores del toque de queda ¿por qué? porque hoy el sábado y el viernes y el domingo salieron como si nada y pobre les quitaron la moto a unos y a otros les pusieron multas por pendejos y si le vuelven a pillar por fuera y le ponen otra multa vea los llevan capturados hoy 2 de agosto en el sector de la carrera 15 con calle 4ta Norte se realizan varias órdenes de comparendo a los señores conductores que vienen infringiendo el código nacional de tránsito y además incumpliendo el decreto presidencial y el decreto departamental por tal motivo van a ser dejadas a disposición del tránsito de Bucaramanga van a ser dejadas a disposición del tránsito de Bucaramanga Dios y patria buenas noches seguimos el impacto dos al pecho y uno arriba no se les olvide que usted puede comprar las motos AKT o las motos Royal Enfield unas motos bellísimas para los que les gusta andar bien y son motos muy buenas muy baratas son motos de fabricación inglesa en donde las consigue el motoboard de la carrera 27 33328 llamando al 645 9660 ¿cuáles son las motos que nosotros les ofrecemos aquí el motoboard para que viven la carrera 27 con calle 33 ¿cuáles son? la Himalayan que es una moto que tiene las últimas unidades y esa moto vale 13.999 pesos para que usted la consiga ¿cuál otra motocicleta? la Royal Enfield usted puede conseguirla Interceptor un poquitico más atrás un poquitico más atrás la Interceptor que tiene un motor paralelo de 650 centímetros cúbicos o puede también adquirir la Continental GT de 650 centímetros estilo clásico de chasis de acero o sea el Royal Enfield también las puede ver ¿las puede ver dónde? el motoboard de la carrera 27 33 28 645 9660 o 645 0944 y algo así usted diga que va de parte de impacto porque usted quiere ver las motos que ofrecen bonitas la Royal Enfield y las motos AKT seguimos con noticias noticias vea que tal esa moto muestren déjenme ver esa anterior moto esta esta que me gusta mucho la Dynamic Pro la moto señoritera muy rápida muy económica ¿y cuál otra moto? la moto para los muchachos que les gusta una moto bonita elegante la Cerecinco que es una moto con negro diseño negro camuflado muy bonita Cerecinco 200 centímetros cúbicos una moto rápida y barata 10 de la noche seguimos con noticias que esta noticia es en la ciudad de Palmira departamento del Valle del Cauca ¿cómo fue que en panelas llevaban mire esto nada más y nada menos déjame el video rapidito que 400 kilos de marihuana supuestamente eran parenoles que llevaban envueltos en camionado y en caja y todo pero cuando la policía le dio por abrir una panela de esa vea no llevaba panela sino llevaba era marihuana esta marihuana o esta panela que aparentemente salió de los trapiches del Cauca la llevaban con destino desde Corinto perdón desde Corinto Cauca la llevaban con destino a la ciudad de Medellín y en Bucaramanga este fue el rata que no se los vi antes de eso el revité la revisión técnico-mecánica en la vía Chivita a Centroabastos él consigue ahí la revisión técnico-mecánica donde también el FIA en el SOAT y la técnico-mecánica llame pida la cita que no le saquen la tarjeta roja y cuáles son los teléfonos a los que podemos llamar para que usted adquiera la revisión técnico-mecánica donde le alinean de todo y el personal está preparado completico cuáles son los teléfonos 318 353 99 66 ya no alcanzamos ¿cierto? vamos a saludar a unos televidentes que a esta hora nos están sintonizando en diferentes ciudades de Colombia el patrullero de impacto en el Catatumbo Freddy Márquez Amaya que también está en la sintonía gracias también a los amigos que nos sintonizan en Yopal departamento de Casanare en Sogamoso departamento de Boyacá en Suaita Santander bueno y en todos los municipios que nos están sintonizando el Fernando Medina González en la vereda El Quemado municipio de Tona en el hotel Boutique Casatona a don Alberto Espino Ayala y a su esposa y a sus hijos y a todos sus empleados que están en la sintonía bueno y a todas las personas que nos están sintonizando muchas gracias Samantha Agudelo estuvo en el control máster de emisión la estrenó la entrenó y la estrenó muy bien Margarita Sánchez bien gracias Jorge Torres en la dirección general de Televisión Ciudadana con Paola Rencón que los vi muy acuciosos y espero mañana pasar ese informe y este servidor José Velázquez Pereira que estuvo en la dirección general de impacto les decimos bendecida noche en el nombre del Señor Jesucristo que nos cuide que mañana es un día muy importante Señor porque hay muchos contagios hay muchas desobediencias Señor que ilumina a nuestros gobernantes para que tomen decisiones aceptadas que no afecten al pueblo pero que también nos protejan a los que nos cuidamos te lo pedimos Señor cuídanos bendícenos y prosperanos en tu nombre en el poderoso nombre de Jesús Amén dos a pecho uno arriba chao aquí termina impacto